Desde que vi una TED Talk, quise tener la mía. Yo soñaba con estar aquí. Y cuando me invitan para acá, me callé. Yo no sabía exactamente cómo sentirme ante la cercanía de este sueño. Y cuando fui y se lo conté a mi gente, me cayó la lucha. Yo no estaba emocionada como ellos, yo tenía miedo. Una apasionada de las palabras, de este formato que he visto por años, el formato que me invitó a ser conferencista, pues yo no sabía qué decir. Entonces hoy vengo con este proceso fresquito a hablarle a todos aquellos que han sido muy talentosos, que son talentosos y que aún así han sentido dudas en el camino. Yo a este capítulo, le tuve que poner un título porque es que, lo llamé parálisis por análisis, nivel leyenda, producto de una pataleta del ego. Yo hoy vengo, como dice Fito Páez, a entregar mi corazón. Y que entonces, al compartirlo, pues la próxima se nos haga un poquito más ligero. Ojalá, ¿verdad que sí? Todos tenemos un talento, al menos uno. La cosa está en cómo le sacamos el jugo a ese potencial. ¿Cómo sabiendo que tenemos lo que tenemos, no lo sacamos a la luz? Y nos quedamos ahí rumiando ante la duda, en ese loop. Yo no sé cómo se llamara tu historia, pero toca ponerle un punto y aparte, un punto y final. Y no por este tema de que nos estamos quedando atrás, de que vamos lento, que perdemos el tiempo. No, sino porque realmente nos sale muy costosa la duda. Dudo, pero ¿a qué costo? Y se va silenciando y adormeciendo la fuerza creadora que está contigo y que está desesperada por salir a bailar. Cuando ya estaba cansada de no saber qué decir, escribir 40 versiones, TED 4, TED, 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 TED. Dije, tuve como una epifanía. El problema nunca fue el discurso per se. El problema era conmigo. Yo, frente a este sueño, añejo y mi miedo a lograrlo. Me di cuenta que me era muy cómodo soñar, pero con los sueños lejos de mí. Porque en esa fantasía hay espacio para que yo me regodee, en donde la importancia equivocadamente la tenía en tener el sueño. No en lograr el sueño. Como cuando te compras una ropa y luego más nunca te la pones. Lo mismo. Y en esa distancia, ¿verdad?, no hay contraste. No hay tensión entre la Gaby que soy y la que se supone debía ser para lograr el sueño. Y quiero compartir contigo esta imagen. Vámonos para acá. Yo no sé qué ves tú cuando vas a alcanzar algo, no sé, pero yo veía como una puerta que me iba a abrir, tú sabes, al mundo de la felicidad, de lo posible. Ahora sí, es verdad que ahora sí me voy a sentir bien porque ya voy a ver, taca, taca, taca. Esa lista de prerequisitos eterna que tenemos, yo no sé por qué, para darnos licencias. Entonces, cuando empiezas a atravesar el camino, que no es tan glamoroso, ¿verdad?, o por lo menos el mío, y empieza a plo, 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 a caerte ese montón de dudas. Y que si eres como yo, vas a llegar al punto de, ¿será que me llamo Gaby? ¿Qué significa Gaby? La raíz de etimológica de Gaby. Hasta que llegas al final y lo que hay es un espejo, es una puerta espejo. Que te canta, completica tu reflejo. Y yo pensé que cuando yo fuera a hacer este TEDx, iba a estar lista, whatever that means, para esa Gaby. Que iba a saber perfectamente qué decir, cómo decirlo, y por supuesto, no iba a tener ni un poquito de miedo. Idealicé tanto mi sueño que cuando vino, me sentí chiquitica, insuficiente. Y vino Alejandro Sanz, que siempre llega, ¿verdad?, mi querido amigo. Y me compartió su canción, Mi Marciana, que dice, En eso consiste la libertad, mi querida Gaby, en no renunciar, sino entregarse más. Ya dejé de anhelar la libertad y no saber cómo ser libre. Entonces, me entregué. Y empecé a entregarme aceptando que yo ahorita, en este momento, estoy en una transición. La pandemia pasó, pasó. Me atravesó completica. Y ahí estaba yo, más miedosa de lo normal, sí. Mi familia me decía, pero Gaby, habla de lo que siempre has hablado, de bailar la vida. Pero es que yo veía la olla y yo decía, yo es que no quiero entrar, no sé entrar a esta olla. La olla de tambor. Sí sabemos, ¿verdad? Rodríguez. Entonces, acepté que estaba ante un sueño estático, ideal, y con mi realidad dinámica, evolutiva, y no había engranaje. Pero en esa, y donde se coqueteaban, es el punto, el lugar de denunciación, ese punto de partida. Mi ego confundió mi valía con un discurso de 15 minutos. Y es como ya, de verdad. La lucha fue real. Yo tengo el cronograma de llanto, cuando quieran, me piden el espacio del playlist que tuve que escuchar, todos los ángeles que tuve que sacar. Pero de verdad, Gaby, de verdad. Y resulta que el alma es totalmente distinta al ego. Ella no necesita proclamarse importante, demostrarse importante. ¿Por qué? Porque ya lo es. Y cuando queremos conocer la voluntad y el propósito de nuestra alma, tenemos que dejar ir, exigirnos dejar ir los sueños de nuestra mente. Y ahorita entonces te invito a que taches mi discurso y metas ahí ese proyecto, esa idea, que no has tomado, que no pones en acción, eso que te tiene anclada, pero no de la sabiduría, no, de la duda. Y que agarres el guión que alguna vez escribiste y revises, ¿será que esto todavía resuena conmigo? Date el permiso de soltar lo caduco, ese concepto antiguo de éxito, ese concepto antiguo de hacerlo bien. La búsqueda se hace canzona cuando la expectativa ya es ajena. Aún cuando la tuviste, anda la chiquitica, ve tú a saber, ya, ahorita, pues resulta que capaz no es así. Lo que abro aquí comillas de mi poema favorito, de Marianne Williamson, es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Y ahora entonces te invito a que veas que tu valía no está ahí, tu valía ya está, ya existe, ya te lo dije, ¿verdad? Pero estoy repitiendo, por si acaso. Entonces, todo este drama, yo siento que no fue inútil, porque también me acercó a una Gaby que insiste, que disfruta esto, que quería estar aquí. Y la acercó a esa otra parte mía. Y vengo entonces con la invitación bellísima, muchachos, muchachas, del día de hoy, a celebrar nuestra valía, a confiar, confiar. ¿Qué distinto es ser confiada? Es en trust, realmente, la gringa. Y esto es un poco místico, ¿verdad? Lo que te voy a decir, saca la luz que tienes y cuéntala con intención. Pero si no vamos a ser románticos y místicos ahorita que vino un COVID, que vino el Delta, que vino, entonces, ¿para cuándo vamos a dejarlo? Este es el momento de decir, soy lo más romántico que existe en el universo y así percibo el mundo. Entonces, hoy quiero invitarlos a honrar nuestra grandeza. ¿Y la grandeza qué es? ¿Cómo se come eso? Pues bueno, la grandeza es muy simple. Es tu magia, es tu guaguancó, ese yo no sé qué, pero yo sé que tú sí sabes. Tu esencia. Y si quedas así, abre tu corazón a esa romance que tienes adentro. Permítete sentir que la vida es mucho más que un discurso, que un proyecto, que una idea, que un post. La vida es ese guaguancocito que tienes ahí, atarugado aquí. Entonces, ¿cómo nos aproximamos a la grandeza? Yo veo que hay dos problemas principales. El primero es que creemos que admite solo lo bello, lo perfecto, lo bueno. Y segundo, que le pertenece solo a algunas personas y tú no estás en esa lista. Y resulta que no, que contiene todas tus dudas, esa flojera que te da a luchar por tus sueños, la vergüenza que te da decirlo, la ansiedad que te carcome, que estás cansada de llamar a tu amiga para contársela por octava vez. Se ríe. Ya llamás amiga. Y no, no pertenece solamente a algunos. Y vuelvo a abrir las comillas de mi poema favorito de Marianne Williamson. Nos preguntamos ¿quién soy yo para ser grandiosa, poderosa, exitosa? Cuando la pregunta real es ¿quién eres tú para no serlo? Para seguir aterrizando en la grandeza traigo tres etapas para que este momento místico se nos haga más terrenal. La primera es abrazar, aceptarnos. con todo. The good, the bad and the ugly. Lo bueno, lo bonito y lo feo. Lo que es maravilloso en ti, celébralo, porque entonces lo que es bueno es ir que, no, no voy a emocionarme mucho, no lo voy a contar demasiado porque es que tú sabes, la gente va a pensar, ah, pero entonces lo que no es tan bueno lo escondes, vas ahí con una tapadera, un filtro, una edición, auxilio. Y aquí, ¿verdad? Ya, en este punto, reconocerse no es ser vanidoso, eso es como del 2004. Hoy en día, reconocernos es ser sinceros y saber con qué contamos para responder a cualquier pregunta y si no, para responder a ninguna pregunta para poderlo, por lo menos, estar en duda con claridad. Las dudas son el camino a nuestras certezas. Porque hay cosas que tú sabes que no dudas por ahí. En esta etapa, la primera, abrazar, pasa a veces lo siguiente, oye, es que yo no tengo propósito, es que yo de verdad es que no sé qué me apasiona y empieza ese loop, ¿no? Es normal, pero detente. No permitas caer en el juego de que son preguntas cerradas que debes enunciar. El sentido de la vida es una relación íntima que se ha popularizado, que se ha vuelto viral. Y es bonito, a mí me gusta, pero es íntima. Por si acaso, friendly reminder. Y entonces, te invitaría a que, bueno, nos veamos luego para un café para ver cómo lo descubrimos, pero ahorita mismo te puedo entregar una de mis palabras favoritas que es la curiosidad. Esa piquiña que te da ir a la clase de baile aunque no tengas ni idea. Empezar un proyecto nuevo que sabes que, ah, curiosea sin agenda, sin preguntarte ¿será que esto es pertinente? ¿Será productivo para el 2042? ¿Esto me va a dar cuánto beneficio de porcentaje de ganancia? Curiosear. Y verás la magia que se empieza a develar de ti ante ti. Segunda etapa, avanzar, entregarse. Adiós, mundo cruel. La acción, lo que ejecuto, lo que produzco, lo que finalmente hago. Esta es mi patacoja. Y aquí viene lo que es un catch 22, como, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina. Nos han enseñado, por lo menos a mí, que uno tiene que encontrar esa pasión, enloquecerse por eso y luego entonces lograré. Luego entonces atravesaré la puerta aquella del camino. Y en mi caso pasó al revés. A diferencia del TED ex. La danza no era un sueño para mí. Yo no pensé nunca que iba a ser bailarina, pero la vida me la presentó y yo respondí con mucha generosidad, sin pensármela tanto. Y tengo más de 20 años dedicada a bailar y lo agradezco. A mí me pasó al revés, capaz a ti también. Me apasioné de los logros que empecé a descubrir que podía tener en este lado, en este sitio. En mi casa nadie baila. Bueno, sí, mi mamá baila zumba, mami. Y todos saben bailar, pero sí saben lo que quiero decir, ¿verdad? Y por último, la magia de estas etapas, la que engrana el abrazo con el avance. Asumir. Asume tu talento. Y aquí te está hablando Ana María, que es mi mamá. Mire, Gaby, ya basta de la duda. Asuma. Asumir esa radiografía íntima que acabas de hacer de ti y darle un stop a la información. Esta información la buscamos, es normal, la búsqueda, es un ejercicio constante de ser humano. Vamos a terapia, buscamos las estrellas, vemos a Mercurio, ¿cuál es el ascendente? ¿A qué hora voy a estar? Me rompí un dedo. ¿Qué significará Google? ¿Qué significa romper el dedo? Basta. Llega el momento que las bailarinas llamamos hacer cuerpo, que es pasar a la comprensión, en donde ya sabes y asumes que vienes en combo y que todo baila contigo, todo. Por lo tanto, honrar nuestra grandeza es sincerarnos, es integrar, es no fingir demencia, no huir por la derecha y no es una promesa a que cuando empiezas a honrar eso que eres se acabó el miedo. No se acaba, pero dejas de temerle tanto, de temerle al miedo y sueltas el control a que y a celebrar, ah pues, sueltas el control de la certeza y celebrar que el tema de tu discurso sea decir presente. Aquí estoy. Entonces, viene la pregunta que nos tiene a todas acá, a todos, a todes, a toditicas. What now? What now? Lo primero que digo es que puedo aceptar que no estoy segura de tener la respuesta, pero yo la quiero ver en español, ¿ahora qué? Yo le tacho la pregunta y digo, ahora sí. Y no, ahora sí lo lograré, no, ahora sí sé cuál es el punto de inicio. Cuando uno entra en Google Maps, uno tiene que poner el punto de inicio para poder que te arroje cuánto tiempo te falta para llegar de llegada. Yo tenía puros puntos de llegada. Yo veía este momento como un lugar al que yo llegaba y no tenía ni idea de dónde estaba parada. Una imagen de una Gaby, imagínate tú. Entonces, ahora sí, me paro frente a ese espejo y digo, ¿qué? Esta es la Gaby que iba a alcanzar esto. Esa es la que va a iniciar ese nuevo proyecto, la que va a tomar esa decisión. No vale, chica, qué pana es. Mira todo ese recorrido que hizo. Diferente, no lineal, flexible, poco rígido. Solo podemos, como dice Steve Jobs, unir los puntos looking hacia atrás. ¿Verdad? Entonces, en este ahora que en este What Now, lo primero es que ya nos tenemos aquí cerquita. Y desde ahí podemos empezar a actuar. Y viene la cosa más bella para mí, que es esta conjugación verbal, porque soy comunicadora, ¿verdad? El gerundio. Acuérdate que descubrimos y aceptamos que la distancia de los sueños es cómoda. Salir de esa distancia es una decisión. Y una forma es el gerundio. Estoy soñando, estoy logrando, estoy dudando, estoy bailando. Y ahí hay coexistencia. Crecer no es dejar de temer ni dudar, ya se los di. Es tener la capacidad del estómago a la paradoja. Voy logrando mientras, honro mi grandeza siendo chiquita, sintiéndome así, me honro ahí. Entonces, al final volví a hablar de lo que hago, que es bailar la vida o lo que intento descubrir cada día. Solo que avanzar también es permitirte hacerlo desde otro sitio. También bailar la vida, es decir, esta olla no centrarle. Me da pavor. Porque el baile, y aquí entonces pierdo a gente normalmente en los discursos. Gaby, pero es que yo no, tengo dos papas metidas en la oreja, tengo dos pies izquierdos, amigo con lo de la danza, chévere por ti, pero ajá. Y yo le pregunto siempre a esa gente, ¿usted sabe lo que es el ritmo? El ritmo es la sucesión de elementos débiles y fuertes. Ahora soy rockera. O si yo hago no es si no hay el respeto al débil y la alegría al fuerte, no hay swing. Por lo tanto, bailar la vida, honrar la grandeza, es bailar a nuestro propio ritmo. Y tenemos un eterno recordatorio metido en el cuerpo que es el electrocardiograma. A veces me emociono mucho, a veces estamos bajitos, pero siempre está ahí. Bailar la vida se parece mucho a un acto de fe. El what now se responde mucho como un acto de fe. Que es creer en la vida. Que es dar espacio para eso que ya tú sabes que tienes ahí que te dice, insista, venga, apersónese. Aunque no lo puedas explicar, aunque no lo puedas justificar, es sentirlo. Entonces yo los veo en la pista. Siempre los voy a invitar a bailar. Siempre. Porque pase lo que pase, what now, what then, want forever, ahora qué, ahora cuándo. nunca nadie nos va a quitar qué, lo bailado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.